Este no ha sido el año de los funcionarios. Las comunidades autónomas han reducido en 17.300 su plantilla. Si en 2011 contaban con 252.100, en 2012 no superaban los 235.800 funcionarios. Los interinos ocupan transitoriamente plazas que han de ser ocupadas por funcionarios de carrera o sustituyen a funcionarios que gozan del derecho de reserva de plaza y destino. También son aquellos que se dedican a programas estrictamente temporales o para situaciones urgentes. Por comunidades autónomas Castilla-La Mancha es la región en la que se han reducido más puestos con un descenso del 53,10%, es decir, 8.743 puestos menos. A continuación se sitúan Madrid, Andalucía y Baleares. Por el contrario, Cataluña ha aumentado el número de funcionarios interinos en 2.700 efectivos en el mismo periodo y la comunidad valenciana lo sigue con 1.045 interinos más.